Te pregunté que éramos hasta el momento y no dudaste Dije usted que estaba en serio y supe Que este amor sería eterno y lo logré Ven, estaba viviendo un sueño y en cada letido de mi corazón Se lo escucha pidiendo por todo tu amor Yo sé que estuve mal y no sé lo mejor Dame otra chance, quiero estar con vos Todavía te amo Ven, mariposa que aún no te enseñe a volar Ven, que aún yo sé que mucho te puedo dar Vos lo sabes, aún queda mucho por andar No lo dudes, para siempre te voy a amar Te pregunté que éramos hasta el momento y no dudaste Dije usted que estaba en serio y supe Que este amor sería eterno y lo logré Estaba viviendo un sueño y en cada letido de mi corazón Se lo escucha pidiendo poco de tu amor Yo sé que estuve mal y no hice lo mejor Dame otra chance, quiero estar Ven, mariposa que aún no te enseñe a volar Ven, que aún yo sé que mucho te puedo dar Vos lo sabes, para siempre te voy a amar Vos lo sabes, para siempre te voy a amar Y ven, mariposa que aún no te enseñe a volar Ven, que aún yo sé que mucho te puedo dar Vos lo sabes, aún queda mucho por andar No lo dudes, para siempre te voy a amar Pa, 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 pa Te pregunté No lo dudes, para siempre te voy a amar